Durante el periodo conocido como el Porfiriato, los más grandes protectorados del Estado Mexicano fueron los aristócratas y hacendados, personas de mucho dinero que fueron los principales beneficiados durante la presidencia de Porfirio Díaz. La primogénita del presidente, Amada Díaz, cuya madre era una indígena de la que se sabe poco más que el nombre, era la máxima adoración del reacio Don Porfirio. La señorita Amada contrajo matrimonio con un importante hombre de negocios. Ignacio de la Torre y Mier, miembro de una de las familias más respetadas de la época y que también en secreto era homosexual. La vida conyugal de Amada fue muy difícil, pues las inseguridades de su esposo se manifestaban a través de inesperados ataques de ira, en los que incluso llegaba a golpearla. Se cuenta que en una ocasión, mientras Don Porfirio se encontraba visitando a Amada en su domicilio, el esposo, que tenía varias copas encima, tuvo uno de estos violentos arranques en el que insultó a Amada, Porfirio, iracundo, le propinó una brutal golpiza a su yerno. El suceso más recordado ocurrió el 18 de noviembre de 1901 y es conocido popularmente como el baile de los 41. Esa noche, en un domicilio particular, 42 hombres, en los que se contaban algunos de los más influyentes y acaudalados del país, junto con varios travestis y meretrices masculinos, realizaban un gran baile homosexual en el que la mitad de los participantes estaban vestidos como mujeres, mientras que los demás portaban un elegante traje frac. La policía, que había recibido una denuncia anónima de la reunión, ingresó abruptamente en el lugar a manera derredada. Y a pesar de que en la historia de México jamás ha estado prohibida la homosexualidad, por alguna razón todos fueron arrestados. Al percatarse de que entre los participantes se encontraba el yerno del presidente y vaticinando el impacto mediático contra la familia presidencial y las posibles consecuencias de esto, al señor Ignacio se le permitió huir por el techo del domicilio. El resto de los presentes fue encarcelado. El castigo por la supuesta violación de buenas costumbres y delitos contra la moral para los implicados fue barrer la comandancia donde habían sido llevados, usando aún la ropa de la fiesta. Los más avinerados e influyentes del grupo se libraron fácilmente de posteriores castigos y su identidad nunca fue revelada. Los más desafortunados, aquellos que no tenían prestigio ni dinero suficiente como para corromper a la justicia, fueron enlistados en el ejército y enviados a combatir a Yucatán, en la conocida como Guerra de Castas. A pesar de que las fiestas de este tipo eran bien conocidas por la sociedad y se realizaban de manera cotidiana, la prensa de la época sensacionalizó lo ocurrido, llegando a formar parte de la cultura popular, donde el supuesto número de invitados a la fiesta, 41, se usa despectivamente desde entonces para describir a una persona con preferencias homosexuales. A pesar de los esfuerzos del gobierno porfirista por silenciar a todos los medios e implicados en el asunto, se supo años después que su yerno fue uno de los invitados a la fiesta. Ignacio de la Torre fue arrestado poco después del exilio de Porfirio por las fuerzas de Venustiano Carranza, pues se comprobó que el caballero había estado implicado en el homicidio de Francisco y Madero, y aunque logró escapar de prisión, fue capturado nuevamente por las fuerzas zapatistas, quienes lo retuvieron en condiciones lamentables. Moribundo, Ignacio logró escapar hacia la ciudad de Nueva York, donde murió por culpa de su delicado estado de salud en 1918. Su esposa, Amada, vivió con un perfil bajo hasta el año de 1962, falleciendo a los 95 años de edad en la Ciudad de México. ¿Qué piensas al respecto? Para Mean Watchers, yo soy Snoot y Aaron, ayúdanos compartiendo y comentando este video. Hasta la próxima.